Durante los días 10 y 11 de diciembre, la artista plástica Victoria Celiares realizará su muestra anual de cuadros en relieve y arte sobre Texas, cuyas fotografías ponemos a consideración de la teleaudiencia. La cita será en el club de regatas corrientes de 9 a 20 horas con entrada libre y gratuita. En la oportunidad se podrán apreciar técnicas mixtas de enduido, porcelana, alambre, madera y pintura acrílica, entre otras. Cabe consignar que el artista se propone sorprender al espectador en una original muestra en la que abundan colores y variedad de formas y técnicas. Agradecemos la invitación.